¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en Chetumal TV, en Chetumal, Quintana Roo, en la última frontera o el inicio de México, no sé. El inicio, aquí primero amanece. Aquí primero amanece, ¿verdad? Ah, sí. Pero también es la última frontera porque tenemos frontera en Chiapas y en Oaxaca, pero... Donde sale el sol es donde primero sucede todo. Ese es Quintana Roo. ¡Ay! Sonó a himno, ¿no? Sonó a himno. Sonó poético el asunto, pero es verdad. Mi amigo Luis es... Sí, sí, sí. Esta es Mesa Política. Me inspiré, me inspiré. Mesa Política Tribalín. Ya usted, si logró ver el promocional, sabrá por qué es Tribalín, ¿no? O sea, derivado a una campaña política que trascendieron Rosario Ortiz Yaladaqui y Luis García Silva, una como titular y otra como suplente, y les decían Dubalín por el color de la piel. Y entonces, bueno, para no hacer un mal tercio, sino un buen tercio, entré yo, como fresa, a hacer el Tribalín. El Chico Fresa. Hablando del Dubalín ese que sacó tres sabores, ¿no? Y dije, pues bueno, si el programa va a ser divertido y va a ser de anécdotas, que es precisamente de lo que se trata, este programa vamos a hacerlo de anécdotas, de anécdotas obviamente que tienen que ver con el acontecer político, personal de cada quien, y pues lo vamos a hacer lo más divertido posible, ¿no? Yo, porque Charito es muy divertida. Yo no tanto, pero... Tú no tanto. Lo que pasa es que tú das una imagen equivocada. ¿Así? Sí, ¿verdad que sí? O sea, cuando te ven... Yo cuando tuve el trato con Luis, lo conocí bastante jovencito en su empresa, emprendías en... La computación. La computación y todo esto. Sí, lo vi como muy formal. Él era muy formalito. Y me recordó siempre a un extraordinario amigo, creo, como es el ingeniero Luis García Suárez, que lo conocí, su compañero mío en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Me lo recordó hasta mucho a tu mamá. Fíjate, porque eres muy silva, sí, pero... Tienes más de tu mamá, físicamente. Tiene, físicamente tiene de su mamá, pero, o sea, la presencia, la expresión corporal, todo esto, es del ingeniero Luis García Suárez. Pero luego que me conociste mejor... Luego que lo conocí mejor, la verdad es que me cayó raquete bien. Así, como que hicimos clic, esa empatía que se da entre los seres humanos. Bueno, salió. Y la verdad es que sí se veía una gente así. Sí, 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 sí. Un joven, muy joven, con un aspecto de madurez anticipada, o de madurez, sí, prematura. Precozo, como el... Yo cuando lo conocí a Luis, sí lo vi muy serio, muy formal. Sí, sí, muy formal. Él es, de hecho, de unas formas muy aristocráticas. ¡Ah, chihuahua! Bueno, resulta que yo soy empresa. Por eso dije que a lo mejor estaba equivocado. Eres una mezcla entre presa y avellana. Era que no... Finalmente se mezcla. Acuerde, cuando hacen así el duvalet, se revuelve todo. Y sí, lo vi muy serio. Yo no soy de los que se intimidan ante la presencia de la gente. Que sea muy reacia, muy reacia, reacia o recia, muy formal o muy informal. Porque hay gente que llega con mucha desfachatez, con mucha despampanante y para generarte confianza. Pero te van a atrapar. Entonces, esa gente también es peligrosa. Y si tú te dejas guiar por esa apariencia, obviamente caes en un gran conflicto. Claro. Y yo lo primero que hice fue identificar a Luis. O sea, está disinuando Jonathan, aguas, ¿eh? Cuídate de las aguas mansas. Oye, pero este programa es de anécdotas. Tenemos que contar una anécdota cada quien. ¿Quién empieza? Qué interesante, la verdad. Pues yo creo que empiezas tú. ¿Por qué yo? Sí, empiezas tú. Ah, bueno, ya es democracia. ¿Por qué empiezas tú? Porque eres un joven de anécdotas. Igual viene a mi mente cuando la primera vez tuvimos contacto con Jonathan. Muy jovencito, mucho, muy jovencito. Y la verdad sí me llamó la atención esa actitud emprendedora. O sea, iba a poner su revista, iba a hacer no sé qué tanta cosa, ¿no? Con mucho ímpetu. La verdad es que sí, has sido un hombre exitoso. Me da mucho gusto. Y por eso yo he empezado la oportunidad de que nos partice una anécdota que nos enseñe esta rama que yo, la verdad, respeto mucho, pero nunca he dominado. No lo sabes, lo vas a descubrir ahora, ¿verdad? Ajá. La verdad es que es la primera vez que incursiono en un programa de estos. La verdad me gusta, pero está difícil, ¿eh? Yo antes que nada, quiero obviamente agradecerle primero que nada a las damas, a Rosario Chinchela de aquí, por permitirme que se haga el programa en tu casa. Número uno. La casa de ustedes. Número dos, porque lo platicamos dos, tres veces, Luis, y dijo, no va a querer. No va a querer. Y le dije, bueno, pues no perdemos nada con invitarla. Yo no sé por qué quién se viene. Pues porque nos quieres, a lo mejor. Hay mucha empatía, sí. Y a lo mejor un poco porque estoy en una etapa de relax, así. Como que estoy adaptándome a este proceso de, ¿y ahora qué sigue, no? Claro. Porque aunque estoy entradita en años, sí, ahora qué sigue. La inquietud, el, 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 o sea, hay tiempo suficiente, afortunadamente, ¿no? Mira, eres una mujer con trayectoria política, con historia, en la historia que te agarró, valga la expresión. Yo creo que es momento que lo compartas. Con mucho gusto. A lo mejor al principio con un poquito de temor, porque, pues obviamente eres una mujer institucional, pero solito te vas a insultar. Claro. Entonces es normal, ¿verdad, Luis? Ahora, obviamente, gracias a Luis García Silva, porque fue, creo que fue el primero o de los primeros, digo, para no errarla, al que le conté que me venía a Chetumal, que iba a fundar Chetumal TV, que quería ser una mesa política, bueno, varias mesas políticas, y, y de alguna forma u otra, él fue a mi casa el año pasado, estuvo allá en Cancún. Nuestra amistad ha sido muy, lo voy a llamar así, muy espontánea, ¿no? Natural. Ah, natural, espontáneo. No con un motivo de un compromiso o algo en particular. Son las mejores amistades. Sí, así, así tal cual, o sea, digo, sucedió contigo también, pero de alguna manera yo te busqué en ese momento por una cuestión política, pero, pero al final de cuentas, también así se ha dado lo demás, es decir, después de ese acercamiento político, nuestra afinidad se ha dado precisamente por eso. De manera natural, sí, sí. Entonces con Luis se dio así, le platiqué el proyecto y me dijo siempre, yo te ayudo. ¿Y por qué dudaban que yo aceptara? Porque eres muy institucional, entonces en este ámbito hay que hablar. Pero soy institucional cuando debo de ser institucional. Ahorita que no tengo ningún compromiso más que con Quintana Roo, la verdad. Entonces vas a contar la negra que te pedí. Todas las anécdotas, todas las anécdotas que quiero que te puedo platicar. De verdad, porque afortunadamente te digo, varias anécdotas. Sí, cómo no. Voy a contarle, gracias de verdad Luis también. Adelante. Por esta gran oportunidad que tengo. Yo creo que si yo los hubiera escogido para hacer un programa como este, este, a lo mejor no hubiera pensado en ustedes. Es de lo que hablamos, de esa espontaneidad, de esa naturalidad. De pronto, le comentaba la otra vez a mi socia Verónica Núñez, le decía, ¿cómo se van dando las cosas? O sea, yo busqué a Luis para hacer una mesa política obviamente seria, sin reírse, hablando así como con temas muy informales y todo. Y de pronto se van encajando nuestra personalidad. Porque somos así, somos alegres, nos gusta reír, nos gusta cotorrear, nos gusta llevar la jiribilla a los temas serios también. Y aquí estamos. No habíamos pensado que fuera en tu casa. Fíjate. Y nos invitaste a desayunar para ponernos de acuerdo. Es un honor. Y después ya te comprometimos. Adelante, están en su casa y es un, de verdad, tengo mucho, una satisfacción enorme de tener la relación, pero sobre todo la amistad con ustedes, ¿no? Porque para mí son mis amigos más que en este momento una mesa política. Y los considero a los amigos. Muchas gracias, igualmente. Y quiero decirles que es muy importante subrayar este punto, ¿no? Las anécdotas que contaremos cada quien, pues es responsabilidad de cada quien. En mi caso, yo espero que también el de ustedes, son hechos reales, matizados obviamente para no herir susceptibilidades, en algunos casos que no nos interesa ni dañar a nadie, ni señalar a nadie de ninguna índole. Entonces, esto es un ejercicio periodístico para ayudarle a las nuevas generaciones a conocer cosas que a lo mejor en algún momento van a volver a hacer noticia, a lo mejor en algún momento van a escuchar y van a decir, a ver, yo ya lo había escuchado esto y lo escuché de esta manera y ahora la prensa me lo presenta de esta otra forma o los políticos del futuro nos presentan de esta forma, pero yo ya lo había escuchado así. O lo buscas en internet y dices acá. Ese es el propósito de contar anécdotas. No es para lastimar a nadie, no es para, como se dice en el argot, político para golpear a nadie, sino para exigir a nadie. O para exigir a nadie, en lo absoluto, ¿no? A mí me pasó y fue real. Cuando yo empecé en Contrapunto, que por cierto, este 8 de abril del 2023 cumpliremos 21 años ya. Uy, fíjate. El próximo sábado 28, digo 8 de abril, cumpliremos 21 años de que fundé Grupo Contrapunto, que ahora es Contrapunto Noticias, Cancún Channel y Chetumal TV. Cuando yo inicié, obviamente yo no sabía hacer revista. Yo era un columnista muy inquieto, que me gustaba escribir de manera muy aguda. Era novato y, por supuesto, que tuve mil errores, ¿no? En el 2002 decidí fundar Grupo Contrapunto y lo hice primero como la revista, que era un semanario de nombre Contrapunto. El tema del gobierno en aquel entonces donde estaba gobernando Joaquín Gendrés Díaz, pues era un gobierno que considerábamos en algún momento frívolo, ¿no? Y recuerdo muy bien que en el segundo o tercer número... ¿Por qué frívolo? Sí, porque decían una cosa, hacían otra, dejaban hacer y dejaban pasar. Y presentaban, ante los boletines que sacaban, presentaban un gobierno ocupado y preocupado. Pongo, por ejemplo, una edición que es la que iba a contar en este momento precisamente. Recuerdo una gira de Joaquín Gendrés Díaz en las casas de la región 91 en Cancún. Él va, se reúne con los vecinos y les promete que va a solucionar el problema. Resulta ser que esas casas que construyó el excuñado de Carlos Salinas de Gortari y Luis Llanes de la Barrera, pues se cometió un fraude a los que las adquirieron en ese momento. Querían denunciar ante la Procuraduría ¿Y quién era el procurador? Joaquín Gendrés Díaz. Y en contubernio, con Luis Llanes de la Barrera, que obviamente era el todopoderoso en ese entonces, no les permitieron denunciar, no poner su denuncia. Los mandaban a la Profeco. Y en la Profeco, obviamente, es un tema que no trasciende. ¿Qué sucede? Que a la postre de ese conflicto lo hacen diputado federal. Y luego se hace gobernador, que es cuando se reúne con estos colonos. Y yo saco en portada que era una farsa. No recuerdo el título exactamente. Entonces, bueno, ese tipo de temas yo los iba tocando y eso le parecía al gobernador como que irreverente. Los medios de comunicación actuaban muy pasivos porque tenían en su gran mayoría convenios, que es válido. Y pues de pronto surge una revista que además pensaban primero que era de Chacho porque tenía el color verde y Chacho acababa de ganar la presidencia de Benito Juárez de Cancún con el Partido Verde. Y pensaban que era de Chacho. Entonces, ¿qué sucede? Que me manda a llamar con... Primero con Pepe del Valle, que en paz descanse, que era el director de gobernación con Joaquín Gendrés Díaz. Pepe yo lo veía siempre en el café de la Nader, ahí en la unidad de Nader, atrás del ayuntamiento de Cancún. Y yo le dije, Pepe, ya le he publicado muchas cosas contra el gobernador. Yo me veía muy mal si hago un convenio. Y pues, ¿qué me voy a sentar a decir? O sea, ¿para qué me quiere ver? Y lo dejó pasar. Entonces, un día, una tarde-noche, recuerdo, me habla mi amigo Isaac Reza. Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Pues aquí estoy en la casa, en su casa, y tenía yo la redacción y ahí me ponía yo a escribir. Y me va a ver. Y me dice, mira, me grito, me dice, mira, me grito, el gobernador hay que hablar contigo. Ya me dijo Pepe que ya le dijiste que no. Y no pierdes nada con ir a verlo. Pues escucharlo, o sea, qué es lo que quiere, ¿no? Y le dije, pero, lo mismo que le dije a Pepe, ¿no? Y me dice, échame la mano, ve a verlo. Yo supongo que, que a él también, pues obviamente tenía un tema ahí con el gobernador y pues de alguna manera le iba a ayudar que yo aceptara, ¿no? Fui, me citó en el Oasis América, lo que es ahorita el Oasis Smart, ahí en la avenida Tulum en Cancún. Llegué, muy educado, el Joaquín Gendi siempre es de formas muy educadas, muy bien portadas, me siento y, señor gobernador, aquí estoy, no, no, no me digas, señor gobernador, dime hermano. Este, ah, bueno, pues si vamos a hablar como hermanos, pues ahora le entro, ¿no? Y me dice, este, recibo tus saludos cada semana, porque era semanario la revista, ¿no? Sí, pues se refería. Mira que, que elegante debe ser la referencia. No, no le reclamo tus golpeteos, salud. Tu salud. Recibo tus saludos casi, me decía, y yo obviamente yo me sonreí. Otro gobernador te hubiera pegado un golpe. Bueno, de los demás atrás, sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Este, o me hubiera mandado al grupo de los ocho, al grupo de los ocho, o algo así, hubiera tenido que salir a lo mejor en la cajuela de un auto, ¿no? Entonces, le digo, Gobern, yo, no, no, dije, este, mi hermano, yo estoy haciendo mi trabajo, si te das cuenta, yo no me he acercado a una gira a pedirte nada, nada, absolutamente nada, yo estoy haciendo mi trabajo, y la verdad es que, que era un esfuerzo muy, 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 muy grande, yo escribía, yo repartía la revista, yo hacía todo, y él lo sabía, entonces me dice, Jonathan, vamos a suponer que hacemos un convenio, tú harías lo mismo que Pepe Gómez, Pepe Gómez, el dueño del quequín, y dije, chingados, ¿qué hizo Pepe o qué? Resulta que Pepe Gómez había emprendido una campaña desde meses atrás contra Juan Ignacio García Salvídea, chacho, el presidente municipal de Cancún, donde ponía en portada, aguanten cancunense, ya falta tantos días para que se vaya, como un reloj de agresivo, ¿no? Exactamente, y justamente un par de días atrás, me imagino, no recuerdo muy bien, Hendrix había hecho tregua con chacho, que supieron, o sea, saben, que siempre hubo una confrontación política entre ellos dos, y sentó a Pepe Gómez con chacho, se arreglaron, llegaron a un buen convenio, y entonces, ya no salía en portada eso, pero no solo eso, sino que ahora, chacho, el presidente más chingón de Quintana Roo, en portada, y Pepe Gómez, pues obviamente, de un día para otro, de un día, no, claro, de un día para otro, pero terrible, ¿no? Y yo me sonreí cuando él me, porque él me lo narra así, y le digo, no, mi hermano, la verdad es que yo no haría eso, para empezar, pues yo no vine aquí por un convenio, yo vine porque mi amigo, Sara Reza, me pidió que yo viniera a verte y Pepe del Valle, pero este, pero no vengo con la intención de un convenio, pero te voy a decir una cosa, yo sí creo en el equilibrio, y eso te puedo, desde ahorita, te lo puedo garantizar, el contrapunto va a ser equilibrado, yo voy a seguir haciendo mi clavajo crítico, agudo, reconozco que en algún momento me he excedido, pero ha sido, y se lo dije tal cual, ha sido por mi novatez, yo no sabía hacer revista, yo de alguna manera estaba incursionando en el periodismo, llevaba dos o tres años apenas en el periodismo, conociendo las reglas, la ética, la forma, y evidentemente cometí algunos excesos, pero esos excesos no significa que haya dicho mentiras, sino que los excesos están basados en que no buscaba la manera, no tenía las formas de cómo decirlo, y pues obviamente era muy frontal, muy rudo, muy agudo, y eso lastimaba obviamente al gobernador del turno, y en eso quedamos, le dije, no, o sea, yo no puedo ser como usted Gómez, pero te prometo que va a ser equilibrado el asunto, nos dimos un abrazo, y ahí quedó, a partir de ahí la línea editorial obviamente fue más equilibrada, y colorín colorado, esta anécdota se ha acabado. que ahorita que te oigo hablar de esa anécdota, me doy cuenta que somos caminos muy diferentes, es decir, ustedes en la búsqueda de la información para todos los ciudadanos, y nosotros en la búsqueda del servicio, entonces las anécdotas, te felicito porque esto es un pero una cosa no puede existir sin la otra. Sí, por supuesto, es necesario, por eso te estoy diciendo que esta coincidencia de intercambio de experiencias, de anécdotas que suceden durante el trayecto de tu carrera, en este caso con nosotros, política, tú empresarial y política, tú en el renglón de información, o sea, me parece interesante porque todos tenemos un punto de vista respecto a nuestras nuestras progres experiencias, pero es de verdad me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque yo tengo una anécdota con un compañero de ustedes de prensa, que ahí sí, discúlpenme la posibilidad de mencionar nombres, pero fue una anécdota interesante, pero puedes dar señales, ¿no? Interesante en el sentido de que no recuerdo si fue la presidencia municipal o si fue algún encargo en alguna secretaría o que de todo lo que he caminado en el ejercicio político, pero había un compañero de medios de comunicación que era así como tiro por viaje, ¿no? A cada rato, todos los días hace que había todos artistas no trabaja, le comparte su responsabilidad con sus parientes, ya sabes, todo lo que se utiliza en estos asuntos, ¿no? Y mi hermano Efraín, que más descansa, decía, Charo, resuelve esto, ¿no? Claro. Y le digo, ¿cómo, por qué? En la medida en que yo trate de resolver lo que se piensa de mí, en esa medida pierdo tiempo de la responsabilidad que tengo, es decir, no voy a... Tres en pocas. Así es. No, no, finalmente, o sea, se aceptan críticas porque estamos en eso y la verdad es que es de gente madura aceptar las críticas, sin embargo, ya cuando son de atribas, cuando son injusticias, mentiras, es cuando dices, ¿sabes qué? Cánzate, cánzate, porque yo no reacciono a periodizazos, entonces yo no soy mosca porque me maten a periodizazos, ¿no? Entonces, así estuvo. Y la verdad, al cabo del tiempo me encuentro un amigo y me dice, nada, a este amigo, porque ha sido mi amigo siempre, y me dice, no, ya entendí que tú no entiendes a periodizazos. pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque te quita mucho tiempo cuando no es una crítica que te ayude a seguir construyendo. Claro. Entonces, hoy somos grandes amigos, pero a lo que me refiero es... ¿Pero lo confrontaste alguna vez a él? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, en muy buenos términos porque, vaya, aquí tú siempre has sido conciliatora, ¿no? Entonces, no, no, digo, no es pleito ni me enoja porque es otra cosa. No me molesta que me critiquen, al contrario. Oye, pero primero te pidió dinero y no te... No, 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 o sea, ¿hubo algo así? No hubo un mecanismo de dinero, pero yo entendí... Claro, yo quería que tú le llamaras y... Claro, no, y yo así no respondo, no reacciono, no, y en la época en que yo trabajé no existían convenios. ¿En dónde? ¿En el Congreso? ¿En la Presidencia Municipal? No existían convenios. En esa época de la Presidencia Municipal los medios no habían convenios. No, no, no había, pero... No, no existían convenios. No había convenios oficiales, pero sí habían arreglos. No, como todo era un mismo partido quien lo manejaba del gobierno del Estado. Sí, pero los... Digo, yo conozco más o menos eso. el convenio del Estado cobijaba hasta sus presidentes municipales. Sí, no, de hecho... Con todo respeto a ustedes, creo más en el convenio sincero, de acuerdo, de respeto, de, oye, golpeame, si te parece que no estoy haciendo las cosas bien. No, y da tus puntos de vista, pero no me golpeé es nada más por golpear. Ah, no, claro, por supuesto, no, pero lo que yo decía es que no había convenios oficiales, como bien dice Luis, el gobierno del Estado era el campo de Estado, pero sí había acuerdos de algún tipo de interés. A eso me refiero. No todos eran económicos. A eso me refiero. Yo siempre dije, si tengo la oportunidad, sí, respeto mucho la información que manejan quienes se dedican a esta profesión interesante y de respeto, ¿verdad? Bueno, hay que atenderlos, hay que tratarlos bien, pero no con compromiso de, oye, te pago para que no me pegues. No, claro, no. Eso sí, no lo soporto, no lo he soportado. Es decir, no, no, yo te voy a pagar porque estás ofreciendo un servicio interesante para, de información a la población, etcétera, pero para que no me golpees para, para... Cuando estás diciendo mentiras. Cuando estás diciendo mentiras, no, claro. Entonces, vaya, como en política, con periodismo, con todo, existe la palabra mágica que es respeto y ética. Así es. Y aunque tú digas que he sido una mujer institucional, más que institucional es de... No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ah, la ciencia. No, más que institucionalidad ha sido respeto para quienes te dan oportunidad en el medio para llegar a donde vas. Es decir, nadie llega solo, al menos en el ejercicio político nadie llega solo. Siempre tienes a alguien que comparte contigo aspiraciones, que comparte contigo proyectos, que comparte contigo experiencias y, bueno, le entras, ¿no? Pero, pero nadie, nadie, al menos en política, nadie avanza. Esa es una importante cualidad que tienes. Sí. Sí. El síndrome de un político, de los malos, es decir, yo, yo, yo. Ah, sí. Y no, yo formé parte de un equipo. Claro. Yo formé parte de un grupo de gentes que entre todos se obtuvo esto, se logró esto. Eso es muy importante porque coincide totalmente con retario, ¿no? Eso de que yo hice eso no existe. Así es. En el ejercicio público. Daya, nunca, nunca he practicado el yo-yismo, la verdad es que no, no. ¿Y solo te pasó con otros? ¿O han sido con otros más? Fíjate que anécdotas con periodistas han sido sumamente interesantes pero en función de una relación amistosa. Es decir, no, no de, de, de procesos como el que les platicé. Esa ha sido mi única experiencia, ¿no? Hay periodistas con los que, con los que tienes cierta empatía y hay periodistas con los que no, 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 no se da. No hay cercanía, no hay nada, como en todo, como en toda relación humana, ¿no? Sí, claro, claro. Como en toda relación humana. Así es. Luton. Bueno, este, yo creo que una, una anécdota, este, importante, que, que me, siempre, nunca se me va a olvidar, es como, como incursioné de manera tan circunstancial en la política. Este, desde los seis años tengo una actividad de, de, llama la empresarial, aunque sea de una manera infantil, y esta, no tengo que aclarar, no era por un tema de necesidad, sino era más por un tema de, de, de que yo me crecí muy cerca de mi abuela materna. Y entonces, ella era una mujer muy luchona que crecía sus hijos, sola, este, comerciante, se paró, comerciante, pero tuvo la, el primer salón de belleza, la primera fábrica de piñatas, la primera pastelería en Chetumal, muchas cosas de esas. La primera tienda de novia. Sí, entonces, eso, y yo al estar tan, en mi niñez, tan cerca de ella, hizo que, pues de manera natural, se me fueran dando ese tipo de cosas. Desde los seis años hago algo por esa razón, no porque, no porque lo necesitara yo hacer, ¿no? Y este, pero al mismo tiempo, esa cercanía con mi abuela era también porque había cierta lejanía con mi madre, mi madre incursionaba en la política desde muy corta edad. Claro. Entonces, así como me gustaba lo, lo, lo empresarial, detestaba yo lo político, porque cuando yo era un infante, un niño, en los setentas, la política para la mujer era muy injusta, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Era misógena, eran mil cosas, ¿no? O sea, para que una mujer sabría que ver la política era muy complicado. Yo veía a mi mamá llorar, yo la veía sufrir, y entonces eso me entró desde muy temprana edad. Yo puedo ser cualquier cosa en mi vida menos dedicarme a la política. Así que creciendo. Y por el otro lado, mucha independencia y mucha solvencia personal. yo no supe ni en la preparatoria ni en la primaria pedirle a mis papás dinero para libros o para uniformes, porque yo tenía una actividad que me permitía posteármela por sí mismo. No solamente útiles y uniformes, sino también algún videojuego, algún gusto, ¿no? Entonces, este, así fui como fui creciendo. En el 2000, yo era presidente de Coparmex en Cheto Mal, y este, y en ese momento se desata, veníamos de una devaluación muy fuerte en México que fue en 95, 96, se estaba creando la zona libre de Belice y había un movimiento muy fuerte de líderes empresariales en Cheto Mal para hacer entrar en razón al gobierno federal y al gobierno del estado de que hicieran algo porque Cheto Mal económicamente se estaba moviendo, ¿ok? Entonces, este, habían personas en ese momento las que recuerdo rápidamente, un Víctor Zapata en el CC, un Freddy Gamboa en la Canaco, bueno, éramos una serie de actores, yo estaba en Coparmex y este, y, y pues, éramos críticos hacia el gobierno federal y hacia el gobierno estatal. En ese momento, en ese entonces, el gobierno estatal, era Cedillo el presidente y en el gobierno del estado estaba Joaquín Gérez, iniciaba su administración. Entonces, este, cada uno de nosotros tenía un estilo de cómo criticar y cómo proponer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en una reunión, perdón, yo había tenido una empresa en Estados Unidos, había yo tenido una empresa en la zona libre, entonces, eso me había dado una experiencia muy, muy importante de manera intírica en comercio exterior. Entonces, cuando había que hablar de comercio exterior, yo me la sabía declarar, ¿no? Entonces, este, agarraba y, y, bueno, también mis compañeros tenían una opinión importante, pero no tan analítica en materia de tecnicismos, ¿no? Del artículo fulano, del reglamento. ¿Y Gérez financiaba su gobierno? Géndrix. Tenía como un año de su gobierno, ¿ok? Él entró en el 99. ¿99? Sí, y más o menos en el 5 de abril del 99. primer año. Entonces, este, agarro y digo, eh, eh, casi en todas las reuniones cuando, cuando se salía de la retórica y entraba ya a lo, a lo técnico, a lo, a lo, a lo que se necesitaba, pues era yo el que llevaba la, la, la voz, todos ellos me tenían una confianza, mis compañeros, este, líderes empresariales en mí para que yo expusiera la parte técnica. La cuestión es que ya estaba muy caliente el ánimo y el gobernador consigue que venga un subsecretario de la Secretaría de Economía Federal a tener una reunión con todos nosotros. Y fue en el Salón Latinoamérica del Teatro Constituyentes a un ladrillo. Constituyente. Y entonces, este, se llamaba Latinoamericano, ¿verdad? O Salón Constituyentes del 74. Ahorita es el Constituyentes del 74. Constituyentes, pero sí que eso es como Latinoamérica. la cuestión es de que se lleva a cabo la reunión ahí y este, y en el presidium había una serie de actores dirigidos principalmente por el subsecretario de Economía Federal y por el gobernador. Y este, y ya nosotros, los líderes empresariales, nos habíamos puesto de acuerdo de que iba a decir cada quien. Pero como yo era el que más manejaba ese tema, en casi todas las reuniones era el que más tiempo apagaba. entonces decidimos hacerlo más equilibrado. Entonces decimos, otra persona va a decir esto, otra otra. Pero esa persona me decía, Luis, es que tú mejor expones ese tema. Y digo, no, mira, te voy a explicar cómo va, 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 va. La cuestión es que ya en el desarrollo de la reunión se va parando uno a uno primero el presidente del consejo coordinador y dice, es que esto está pasando y necesitamos esto. Y así va. Y llega el momento en que la parte técnica la expone a otro compañero de otra cámara empresaria y el presidente de otra cámara y empiezo a exponerle al subsecretario y el gobernador escuchando y el subsecretario iba a la mitad, mi compañero empresario le interrumpe y le dice, ¿sabe qué? Ya no lo quiero seguir escuchando. Usted está mal. Porque el artículo fulano dice esto, 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 esto y el otro y lo que usted dice no corresponde a esto, esto y aquello. Y ves a, a, a este líder empresarial cómo me volteé a ver conociéndome, esto no estaba entre el telguión, Luis, ¿qué he dicho o no? Sí. No, pues entonces ya todos me voltean a ver y me dicen, pues párate. Y me paro y le digo, no señor subsecretario, el que está mal es usted. Porque la regla fulana, fulana dice esto, esto, esto y el otro y se lo puedo demostrar de esta y esta y esta forma y en la práctica sucede esto, esto y el otro y el tipo se empieza a poner rojo, molesto, se vio expuesto y Joaquín Hendricks que era un político poco expresivo, difícilmente le notabas que estaba muriendo de la risa, o sea, no podía conter. ¿Quiere decir que se puso blanco? No, 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 o sea, estaba haciendo un esfuerzo. No, porque, o sea, si o no coincidiría, se puso rojo y Joaquín Hendricks no, no, yo creo que lo pensaste. No, 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 estaba, lo veías como, se estaba esforzando por no reírse, ¿ok? Porque dicen, mire, este chamaco de 30 años al subsecretario se lo está aquí, este, exhibiendo, ¿no? La cuestión es que ya no sabía qué contestar al subsecretario con su tacto de Joaquín Hendricks. Sí. Agarra, agarra el subsecretario, no se preocupe, señores empresarios, miren, estas reuniones es la primera de varias, vamos a ver qué podemos hacer, todo esto, bla, 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 le bajó el tono que había adquirido, la baja, le enfría, y muy bien, perfecto, con permiso, nos vamos. Y agarra Joaquín Hendricks y le dice a su chofer, una suburbana, le dice, yo voy a manejar, todos estábamos juntos saliendo del salón, y le dice al subsecretario, acompáñame, y se subió el subsecretario en el lugar del copilón, y entonces hace así la mirada y dice, Luis, acompáñame, tomala, ahí voy y me subo atrás, en el sillón del medio de la suburbana, y ahí se va a pasar al boulevard, y el subsecretario callaba, y le dice, se llama Israel, y le dice, y le dice, el gobernador, Joaquín le dice, mire Israel, yo quisiera que escucharas a Luis, yo nunca había tratado a Joaquín Hendricks, nunca, 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 y ya, pero él se refería, de Luis, ¿no? Pero además yo creo que tenía antecedentes tuyos. No, por supuesto, no, pues si ya me había escuchado, como dices tú, saludarlo varias veces, saludarlo varias veces, como me lo dijo él, muy en mi estilo, diferente a lo mejor, pero, a fin de cuentas es un saludo, ¿no? Entonces agarro, y este, y me subo, y me dice, por favor, escúchelo, y yo creo que entendí, y entonces le dije, señor licenciado, fíjese que esto, esto, y cómo se puede solucionar, me dice el subsecretario, le digo, mire, si deja, que los importadores de Quintana Roo, no tengan que cumplir con ninguna norma oficial, específicamente los de Chetomal, para la importación de productos, que por precio unitario del producto, por empresa tasa, tenga un valor menor a los 100 dólares, con eso se, se resuelve mucho. Lo voy a analizar, lo voy a ver, y ahí les contesto. A los tres meses, viene la instrucción de sorpresa, que ya estaba solucionado, y todos los importadores de Chetomal, y de Quintana Roo, podían importar, si el valor del artículo, no rebasaba tal precio, sin cumplir con requisitos, no arancelarios, claro, que era la norma oficial de indicar. Y los aranceles, son los más pesados. No, no, los aranceles, no, no hay aranceles, somos tratados de comercio, todo el mundo. Entonces, el problema era el trámite, no el pago, porque no existían ya pagos, que eso es un tema actual. Como siempre, lo engorroso. Sí, lo engorroso es el trámite, y eso no pasa. Estoy entrando a tecnicismos, que a lo mejor el auditorio ni lo va a entender. La cuestión es de que, después de que llega la respuesta, y el gobernador la da, no, ya se logró que para el sector empresarial, este beneficio, esto, esto y el otro. Entonces, en ese momento, pues ya, contentos, todos, va, va, va bien. Y al poco tiempo, me manda a llamar a través de alguien, Joaquín Hendricks. Y me, y así estoy yo con esta persona, que era una persona muy importante de su gabinete de él, y me dice, oye, de parte del gobernador, te dije, invitar, va, que te dices como subsecretario. Se lo estaban diciendo al que había dicho que era, que prefería ser astronauta a ser político. Yo dije, bueno, o sea, no respondí, estaba yo pensando, jamás. ¿En qué área te invitaron? Subsecretario. No es político como tal. Es político, pero, administrativo, económico. Política, practicas hasta en tu familia. Sí, claro, pero. En todos lados. Pero hay de política a política. Bueno. me acuerdo que Luis, sí rechazaba el egreso político. Un poco como yo, ¿eh? Como yo. Ajá, y, es que si se dan cuenta, no les quise interrumpir. Ajá. Todos, todos hemos participado en política, hasta tuyo, Natalia. hasta yo. Ajá, pero nuestros orígenes no son la política. Así es. No. En un momento de nuestras vidas, nos tocó la oportunidad, la circunstancia. Sí, son cosas que se dan. Bueno, para no decirte, para acabar la anécdota, agarra y me dice. Es que me voy a cortar, me voy a cortar una anécdota. Le pregunto a Joaquín Gendres, ya después, que dije que sí, después contaré por qué dije que sí, ¿no? Este, oiga, licenciado, ¿por qué me invitó? Si yo era de los que, criticaba lo que se estaba haciendo. José Luis, te invité para ver si se ven los toros, igual de la barrera, que de acá abajo. Eso es sabio, ¿eh? Eso me lo dijo. Eso es sabio. Y, y aprendes, porque cuando estás fuera, y no tienes la experiencia en el servicio público, es muy fácil opinar. Ah, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se corrige aquello? Pero ya cuando estás adentro, y ves lo que es, dices, eso no es sencillo. Sí. Por eso concluyo. Divino. Eso es sabio, ¿eh? Sí. La verdad es que, mis respetos, pero es una, es una realidad. No tienes como una galletita. Una galleta. Entra bien. Creo que me excedí mucho de tiempo. Eso es mientras recuerdo, No, al contrario. Mientras recuerdo en alguna ocasión. La que se excedió fue ella, pero le faltó tiempo. Con, oye, Porque tocó un periodista, no. No, no, porque lo digo en muy corto tiempo. Bueno, les platico rápidamente, esto porque me acordé de ese detalle de, voy a ser político, no voy a ser político, no voy a ser político, no voy a ser político, Yo tenía cierta animadversión en el ejercicio político, porque todavía estaba descubriendo la diferencia entre grilla y política. Ajá, eso. Es diferente. Una gran diferencia. Y me acuerdo cuando era gobernador, el licenciado Pedro Joaquín. La verdad es que mucho se aprende, ¿no?, con los gobernadores. y yo tuve la oportunidad de colaborar con su hermana, la señora Joaquín Caldwell, que me dijo en alguna ocasión, alguien en casa de gobierno, Oye, Charito, ¿y tú? ¿A ti te gusta la política? Le digo, señor gobernador, no, no, los golpes debajo de la mesa, lo feo de la política, no, 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 prefiero, mira, yo ya, o sea, yo ya estaba inmersa en el ejercicio político, en el trabajo con, con Adi Joaquín, ¿verdad? Pero le digo, no, 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 no me gusta, ¿no? Entiendo ahora, que desaproveché la oportunidad de una proyección política por parte de Pedro Joaquín, cuando me pregunto eso. Es que esa pregunta tenía, claro, claro, entonces, eh, mucho lo agradezco, porque, porque a partir de que yo trabajo en DILIF y demás, me hago la pregunta, por eso te lo recordé, yo también desaproveché un convenio, o sea, me hago la pregunta, eso que dices, de verdad, o sea, ¿por qué decidiste el ejercicio político? Pero entonces ya, entra en otra anécdota, que después les platicaré. Esa reflexión en nuestra, te imagino que tú también la has de tener. Sí. ¿Por qué? Si yo estaba convencido de hacer otra cosa, y no me gustaba la política, ¿por qué fue que? ¿Qué disparó eso? Exacto. Sí. Y hay la anécdota de, en el caso muy particular, hay la anécdota de, ¿por qué? Me dediqué al ejercicio político. Lo dejamos para la siguiente. Lo dejamos para la siguiente. Ya nos extendimos demasiado. Sí, la verdad. Ya contamos cada quien una anécdota. Sí, así es. En la siguiente contamos otra. Uy, pero es que dejan picado a uno, porque de verdad, en el transcurso de la charla, sí te vas acordando, y cuando tú platicas tu anécdota, tú platicas tu anécdota, sí te vas acordando de todas las experiencias que has vivido. Y te vas a ir soltando. Y sí. Dentro de tres o cuatro programas, le vas a quitar la chamba. Y tú vas a dirigir esta mesa. Vas a ver. Esto es un asunto. Te va a tocar soltar de aquí. Y como ahorita no tengo ninguna responsabilidad más que la de ama de casa. Ay. Que le oiga mi familia y se me apulea. Me piden. Este, bueno, este, no llego. Muchas gracias, de verdad. No, gracias. Gracias a usted por permitirnos, pues, hacer esto que nos gusta hacer. Bueno, ella lo está descubriendo apenas. Sí, yo lo estoy descubriendo todavía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.